Ahí tenían el estreno del Top Ball semanal y luego de seis semanas de estar en el puesto número uno los chicos de Crossing Portals han sido binmente desplazados hasta el puesto número cinco por quienes la anterior semana estaban en el puesto número cinco y ahora se encuentran en el puesto número uno los chicos de Maggie Jay con Lucha Libre con Altura, con quienes tenemos el agrado de compartir el programa de hoy porque son el nuevo puesto número uno del conteo más importante del rock nacional. Chicos, felicidades. Gracias, estamos contentos, de verdad es una sorpresa, recibimos la llamada y dijimos ¿Qué? ¿En primer lugar? ¡Qué buena onda! ¡Vamos a ir al canal! ¡Estamos aquí! ¡Qué bien! O sea, ha sido una canción como ustedes decían, ¿no? No es rock, es hip hop. Entonces, ¡qué bonito! Eso quiere decir que incluso a los rockeados... Que hay bastante oportunidad y quisiera, bueno, no sé, hablábamos atrás que hay varios chicos que están haciendo hip hop y están haciendo buenos videos de calidad, no sé, no digo que nuestro sea mal o mejor, peor, pero están invirtiendo, o sea, se gastan su dinero y hacen, bueno, entonces, si nosotros estamos acá, yo creo que otros chicos con buena calidad de videos y de música, pero también me imagino que están con las puertas abiertas acá y eso para nosotros es increíble. A mí me gusta que no sean rock, digamos, y que sean un género urbano y que estén en el primer lugar. ¡Obvio! Sí, sí, sí. Claro que tiene un toquecito, ¿no? Con las guitarras eléctricas, un poquito de no metal, solo que los beats están un poquito más lentos. Exacto. Pero está sonando bien y nosotros estamos contentos de verdad de estar en el número uno. ¡Súper! A mí me parece un gran mérito. Cuando han creado la canción, ¿tenían alguna expectativa? Así como, ¿esta canción, fija, la va a romper el video? No, 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 pero es que la historia es un poco bonita y rara a la vez porque Néstor es el productor, o sea, él iba a ser el director. Algo pasó y al final tuve que yo asumir la dirección y Néstor como que se desplazó, pero no en una mala onda, ¿no? Sino que dijo ya, yo voy a producir, hazlo tú. Y estábamos completando la idea. Yo estaba escuchando una noche antes la música y en base a eso estábamos armando algunos bocetos. Estábamos viendo cómo lo vamos a hacer al día siguiente. El día siguiente era el día de feria en el alto porque está rodado en el alto. Entonces, había un montón de gente. Néstor pudo traer bastante equipo, bastante gente que nos pueda ayudar para no tener ninguna pérdida. Así que nos metimos en la feria. La cámara era una cosa muy grande, muy armada, gracias a Miki que se la ha bancado igual cargando en pleno sol, en el alto, súper relaxados. Entonces, pero no teníamos, la verdad, ninguna expectativa. O sea, no es que queríamos que es malo, bueno, el video, solo que no habíamos aspirado. Cuando nos dice que es el quinto, puede haber, sí, si llegamos un poco más, hagamos fiesta, digamos, ¿no? Y esta mañana, y esta mañana, y es que, bueno, 12, 12, 12, Néstor está ahí, Néstor. De verdad, sé contentos, de verdad, porque, como decía mis compañeros, primero es un trabajo en equipo, ¿no? Porque a mí no me duele ni me molesta para nada, como dice Marcelo, de que lo haya dirigido él, a pesar de que estábamos planificando que yo le dirija, ¿no? Entonces, un saludo enorme, por ejemplo, para Miguel Pazzi, que ha sido, ¿no? El que ha estado también ahí colaborándonos, Pablito Alim, Mauricio, Génesis, todos los chicos de LLA, ¿no? De Ajayu, los luchadores, ¿no? Que se han puesto pilas para colaborar, si quiere decir, por Mikey, ¿no? Que se han puesto desde el primer día, oye, Mikey, necesitamos esto. Pero el punto es que hemos ido trabajando con luchadores desde hace rato, es un proyecto que se llama Cachascán. Se vienen algunas cositas, hemos hecho una puesta también en fotografía, por ejemplo, hemos hecho un documental desde la vida de Basilio Ilae, que es el conde de Villavictoria, entonces, con su amigo Renato Cruz, por ejemplo, y también ahí hay una canción de Mikey, un poquito más de amigos, un rato tal vez, ojalá los podamos presentar, no es tan, pero belleza, belleza, que ganó también una mención, por si acaso, eso no sé si lo puedo decir, gracias también a Mikey, ¿no? Su canción, dentro de lo que es la producción del documental, y el trabajo siempre ha sido entre amigos, ¿no? Y nosotros, re contentos, yo ya feliz como productor, gracias Mikey, gracias a ustedes, ¿no? Por el espacio, de verdad, re contentos, como decía, yo creo que hay que hacer una fiesta, los chicos están súper motivados. Gracias por su arte, por todo esto que te entregan. Gracias, mira, yo vuelvo a decir, deberían darnos un premio, la canción la hemos hecho en dos días, el video la hemos grabado un día, la edición será otro día y estamos aquí, o sea, qué buena onda, ¿no? Las cosas están hechas con amor, siempre salen bien. Sí, se nota además, ¿no? Sí, se nota. Y trasciende, yo creo, lo más importante es que niega a otras almas, y esto es un claro ejemplo del que le llega a la gente, ¿no? Súper, súper, qué lindo, gracias a la gente también por apoyarnos, gracias a todo el equipo, gracias a ustedes de todo corazón, y ojalá puedan seguir apoyándonos con nuestras siguientes producciones, porque ya seguro que vamos a seguir haciendo, nos están motivando. Oye, tienen que traer sus siguientes producciones, además, por favor. La anterior entrevista me recuerdo que decía, Mikey, ¿no? Ahí está el proyecto de su disco, por ejemplo, ¿no? Esperemos que por ahí también y lo podamos challar, como decimos por el segundo lado. Buenísimo, un compromiso. Por favor. Buenísimo, gracias, chicos, gracias. Pero bueno, ustedes hagan los honores de mandar al nuevo puesto número uno, por favor. Queridos amigos, querida Bolivia, queridos, de verdad, mil gracias, aquí acceso con ustedes, en primer lugar, estamos súper contentos, lucha libre con altura para todos, gracias por todo.